¡Eso es! Con mucha alegría el Christmas Pity ya ha entrado aquí hoy día a fiesta. ¿De qué día hoy? Del descubrimiento de Puerto Rico llegó Colón, mi amor. ¿Carlitos Colón llegó? Cristóbal. Ah, Cristóbal Colón. Compuestamente que Cristóbal Colón. Wanda, me dicen que hoy no fue el día que llegó Cristóbal Colón y que aparentemente tampoco fue él. No, que no fue Colón. ¿Y quién fue entonces? Bueno, yo no sé, por eso está el boricuazo, para que nos expliquen. ¡El boricuazo! La historia cambia. Es que seguimos descubriendo cosas nuevas. Quiero que oigan unas cositas porque nuestros amigos las van a entender igual. A nosotros nos cuentan que Colón sale en el primer viaje, llega a América, descubre una feria y la seba y llega a Puerto Rico en el segundo, que es lo que se conmemora hoy. Pero oye, yo te quiero contar unas cositas antes. A nosotros dicen, Colón sale de España y llega a América. Para ahí, ese viaje duró más de un mes. ¿Cómo era ese viaje? ¿Cómo ellos estaban? Yo le estaba comentando a Bulborita de que, por ejemplo, en los barcos de ahora, tú tienes lugares para comer y lo demás. Allí no. Allí había una comida caliente a las 12 de la mañana. Eso es lo que había. Por la mañana, por el mundo. O sea, que lo demás era palo. Lo demás era palo. ¿Cómo es esto? Se comieron las ardillas. Por la mañana, el desayuno era obligado. Dientes de ajo, sardines de escabeche, galletas y queso. Como no tenían pasta, comían ajo. Mejor que peste ajo o que peste... O sea, yo tú sabes. Sí. Pues entonces, ajo. Otra cosa, durmían en el piso. Porque ellos no tenían... Cuando llegan acá, encuentran a los tainos durmiendo en hamaca y quedaron muertos. Dicen que en el segundo viaje no cabía una hamaca más. Pero falta uno importante. ¿Dónde hacían las necesidades? Nadie nunca se ha preguntado. O sea, lo que hacían, como tú eras macho, sacaban un columpio por la borda del barco. Si tú tenías ganas... Me imagino que si ibas a ser número uno, era desde el mismo bote. Al reguindado de la baranda, ahí sí. Pero ya la número dos... Era guindado en el columpio. Te dan ganas. Dos compañeros te bajan en el columpio. Te bajan, ¿verdad? Estás sentadito ahí. Las necesidades lo vas a hacer en el... En el agua. En el mar. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Y uno dando cantazos. Y eso era... Rema, rema. Mira, rema para allá, rema para allá. Y era como un... Mira, compañero, bájalo un poquito más, el columpio. Bájalo un poquito más. Por eso no se bañaron. No vean que se sambuyan ahí. Eso era uno, pero lo que te había comentado era que Colón, él cuenta en su diario que uno que estaba haciendo necesidad en el columpio se cayó. Entonces, tuvieron que mirar la flota y la encuentran inflado y lleno de agua. Entonces, Colón dice que en sus pesadillas, él cuenta en su diario, que en sus pesadillas él veía a ese tipo diciendo yo no voy a hacer mi necesidad hasta que llegue a tierra. Y Colón, tengo que llegar. O sea, que lo que tenía que decirle era que esa es la historia y nosotros no nos lo cuentan. Cuando Colón llega allá a América, ahí te ponen en las películas, que él llega así, ¿verdad? Él llega a las dos de la mañana, no vio nada de lo que nos dicen. Ok, cuando llega a Cuba, pasa... Y eso es muy interesante porque a las dos de la mañana estaría como así. Descubrí algo y ve a unos indios. Cuando él está en Cuba, pasa algo interesante que tiene que ver con Puerto Rico. Y es que están los tres barcos, la pinta se pinta. La pinta se fue. Y eso molestó mucho a Colón porque le da al almirante. Todas las teorías desde hace más de 150 años están evidenciando de que ese hombre, Martín Alonso Pinzón, que era el capitán de la pinta, llega a Puerto Rico. Llega a la costa oeste de Puerto Rico. Primero que Colón. Primero que Colón. Estaba hablando del primer viaje. ¿Qué pasa? Que si eso es cierto, el verdadero descubridor de Puerto Rico es Martín Alonso Pinzón. Y la realidad es que la fecha no sería esta. Sería el 24 de diciembre porque fue una noche buena del año anterior. Pero mi amor, como al boricuas le gustan tanto los días feriados, ¿podemos celebrar los dos? Eso mismo lo que quiero decir. Eso mismo. Eso mismo. Si sabes que alguien me comentó contra, pero espérate, si el 24 de diciembre es el verdadero descubrimento, van a eliminar el 19. Todos los boricuas que le pregunto, celebramos los dos. Pero mira qué interesante. Cuando Colón viene en el segundo viaje, algo interesante es conocerle un barco en el primer viaje. Así que cuando viene en el segundo, él mide para que no se le vuelva a anclar. Cuando él entra a Puerto Rico, no mide. Y un español escribió cosas raras que el almirante aquí no midió. Ahí los historiadores dicen que él no midió porque la medida de esa bahía la tenía en el diario que le quitó Martín Alonso Pinzón en el primer viaje. Así que pronto, mi hermano, usted puede estar oyendo que el verdadero descubridor de Puerto Rico es Martín Alonso Pinzón, y que cuando Colón llegó, fue el segundo viaje. O sea, y hay que cambiarlo todo, porque entonces, cuando a su playa llegó Colón, hay que cambiar todo. Martín Alonso, cuando a su plaza llegó Pinzón. 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 Sí, pa' no, pa' no. Y aquí la canción famosa de los hermanos Pinzones, eran unos marineros que viajaban con Colón. Queda otro marinero a la isla Calcuta, en donde habían mucha gente. Mucha gente, pues eso queremos compartir, pero lo que digo es que cuando ya Colón viene en el segundo viaje, mira qué chévere, Toni, el primer viaje hay tres barcos, en el segundo hay 17, en el primero hay 90, hombre, en el segundo hay 1500, cuando Colón se tira más al sur, llega Dominica, un domingo, le puso Dominica, la otra Guadalupe, pero en Guadalupe encuentra tres indias amarradas, y Colón se baja y le dice que hacen amarradas. Imagínate cuando vieron esas tres indias. Imagínate, dice, que hacen amarradas, y tú dirás, ¿cómo se entendían? Colón se llevó indios en el primer viaje, le enseñaron español y lo trajeron de traductores. Esas indias le dicen, somos de una isla más grande, más al norte, que se llama Boriquén, eran puertorriqueñas. Colón las desamar y dicen, no, no, venga, yo las llevo. Analízalo, el primer pon en la historia de América. ¡El primer pon! Tres boricuas, tres boricuas metían. Así llega Puerto Rico, la primera tierra, la gente por donde entró Colón, por Aguada, Aguadilla, la primera tierra que Colón descubrió, pisó y bautizó fue Vieques, le llamó Graciosa. Las tres indias que recogen Guadalupe, cuando de Vieques tú ves Puerto Rico, cuando ven Puerto Rico se emocionaron tanto que se tiraron a nado para llegar. ¿Ves desnuda? Bueno, no sé si es nuda. Ok. Pero podría ser, pero lo curioso es que tú no ves romántico, pero ojalá el paleta de Vieques hace y va nadando. No, no, muchachos. Está brutal. Colón sale de Vieques, recorre toda la costa norte y llega a algún punto del oeste. Y ahí es que llega el 19. La gente sale, estuvo en Puerto Rico dos días. Mentira, desde Vieques hasta que se fue, estuvo una semana en nuestro archipiélago. Y eso es bien interesante también. Interesante, ¿qué escribió Colón? No sabemos, no encontramos el diario. El médico de Colón escribió cuando llega a Puerto Rico. Oiga, mi hermano, para que se sienta orgulloso. En este segundo viaje, hemos estado descubriendo islas e islas e islas. Pero sin lugar a duda, para todos nosotros, hemos llegado a la más hermosa de todos. Y es su patria. ¡Guau! Un aplauso aquí a nuestro amigo el Moricuazo. Estamos. ¿Y cómo sabe todo esto? Gracias, mi hermano. El libro ya está próximamente bien. Hoy mandamos, hoy mi hermano, esto es exclusivo. Hoy mandamos a la imprenta el libro. En Navidad es el regalito bien chévere. El Moricuazo, tu orgullo nacional, para que se te hinche el corazón. Así que cuando esté el libro, viene nuevamente el Moricuazo a estar con nosotros. Yo te voy a ver.